Que comienza la fiesta, aquí, en la discoteca Que me traiga la banda del pueblo, porque quiero cantar de alegría Me da gusto estar entre mi gente, y abrazar a mi madre querida Y tomarme un mezcal con mi padre, y contentos brindar por la vida Por favor que me siga la banda, que la música siga sonando Porque quiero recorrer las calles, esas calles que estuve añorando A mi mente llegan los recuerdos, que por años he ido guardando Que bonito es mi pueblo querido, aquí como que el tiempo no pasa Que bonita sus casas de adobe, que bonita su iglesia y su plaza Que re chula se miran las milpas, los maizales ya están giloteando Hoy va a haber goleadero en mi pueblo, los jirentes se andan preparando Que bonito es mi México entero, sus costumbres y toda su historia Donde quiera que voy yo lo llevo, en el corazón y en la memoria Pero el pueblo que nacer me viera, para mi es un pedazo de gloria Que bonito es mi pueblo querido, aquí como que el tiempo no pasa Que bonita sus casas de adobe, que bonita su iglesia y su plaza Que re chula se miran las milpas, los maizales ya están giloteando Hoy va a haber goleadero en mi pueblo, los jirentes se andan preparando Se me hizo fácil borrar de mi memoria A esa mujer, a quien yo amaba tanto Se me hizo fácil borrar de mi este llanto La otra la olvido, cada día más y más La abandoné, porque me fue preciso Yo así abandono, la mujer que a mi me ofenda Voy a buscar a otro amor, que me comprenda La otra la olvido, cada día más y más Y así pensé chiquitita, pero no fue tan fácil La abandoné, porque me fue preciso Yo así abandono, yo así abandono, la mujer que a mi me ofenda Voy a buscar a otro amor, que me comprenda La otra la olvido, cada día más y más La otra la olvido, cada día más y más Soy mexicano porque así lo quiso Dios Y por fortuna yo he nacido duranguense Vengo cantando porque así de alegre soy Y si es que alguno no le cuadra y dispense No soy valiente, pero me la hace rifar Soy atrevido y además enamorado Siendo la buena siempre me hacen cabrestear Pero a la mala también soy atracado Por las mujeres me retosa el corazón Y son mi orgullo, mi pistola y mi caballo O al mexicano solo callo mi pasión Y a su navaja es todo todo lo que traigo Cuando he perdido yo lo acepto con honor Y soy derecho y bien parejo cuando gano Me siento libre, soy como el aguilar real Que va en su vuelo desafiando las alturas En el amor tengo odiados, no soy muy leal Porque jamás me han gustado las ataduras Ahora mi banda que se escuche el saxofón Échese un grito mientras le canto a Durango A Corralejo, a Guerrero y Villa Unión San Juan del Río y Santiago Papasquiaro Ya me despido, ya me voy a Caratlan Pueblito de las manzanas en el solar Y hasta me sueño quineando mi al azar Y descargando por el aire mi pistola Y por las calles de Carranza me verán Con mis amigos tomando y haciendo volar Tú me has robado el alma y también el corazón Si no te tengo a mi lado yo perderé la razón Solo quiero que tú sepas que de amor me matarás Por todos esos precios que a mi vida tú le das Yo solo quiero que me digas Porque me tratas así Si sabes que yo a ti te quiero Y solamente pienso en ti Acabaste con mis sueños que realicé para ti Y ahora hay tristeza que tú dejaste en mí Y yo voy sin rumbo fijo solo con mi agonía Esperando un regreso que ilumine a mi vida Yo solo quiero decirte que no te guardo rencor Eso que tú me hiciste que te lo perdone Dios Yo solo quiero que me digas Que me tratas así Si sabes que yo a ti te quiero Y solamente pienso en ti Espero encontrar consuelo que acabe con mi dolor Y no pierdo la esperanza de encontrarme un nuevo amor Y un saludo Que me siga con ganas la banda Y la gente vaya abriendo cancha Como me amanecí de parranda Hasta miro la calle más ancha Hoy quiero cantar como Dios manda Un corrido al amigo a ver mancha Este amigo es nacido en Durango En el pueblito de Corralejo Él nunca se la anda recargando Juega siempre derecho y parejo Es feliz a un caballo montando O tomándose un trago de añejo En el caribe o reconocido Bailado por bastante gente Nunca el hombre ha sido presumido Pero amarra con el que se aviente Lo acompañan dos grandes amigos Ellos son Toño Borja y Chente Y como dijo a ver mancha Que me siga la banda Puro paraíso Una col del caballo se mira Adornando siempre su cintura Las mujeres por manchas suspiran Unas pollas y algunas maduras Pero Abel se la lleva tranquila Si esta vida es tan solo aventura Conocido en Piedras y Acuña Canatlán y Vicente Guerrero No deja que ni un perro le gruña Ni que nadie le tumbe el sombrero Pa' sus broncas le bastan sus uñas No se atiene a las del compañero Cuando pierde una apuesta se aguanta Cuando gana nos va un barronea Como nada ni nadie lo espanta Donde quiera tranquilo pasea A ver mancha el gallito que canta No con otro que cajaraquea Y un saludo Para a toda mi gente que le gusta bailar ¡Hola! ¡Gracias! 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 Lágrimas brotaron de mis ojos Al saber que lejos tú te irías Hoy grande será mi sufrimiento Grande como el amor Que yo siento por ti Desde el primer día Hay coraje en mi por ser cobarde, por no decirme que yo te quería Hoy para mi ya es demasiado tarde, y que no se de ti, se que sufres por mi, por ser cobarde Cobarde, todos dicen que soy, cobarde, que le teme al amor, y hoy pago y creces por mi amor con sufrimientos Por ser cobarde y no decir lo que yo siento, cobarde, todos dicen que soy, cobarde, que le teme al amor Y hoy pago y creces por mi amor con sufrimientos, por ser cobarde y no decir lo que yo siento Hay coraje en mi por ser cobarde, por no decirme que yo te quería Hoy para mi ya es demasiado tarde, y que no se de ti, se que sufres por mi, por ser cobarde Cobarde, todos dicen que soy, cobarde, que le teme al amor, y hoy pago y creces por mi amor con sufrimientos Por ser cobarde y no decir lo que yo siento, cobarde, todos dicen que soy, cobarde, que le teme al amor, y hoy pago y creces por mi amor con sufrimientos Por ser cobarde y no decir lo que yo siento Si tu respuesta es no, que puedo hacer, si no te tengo No consigo olvidarte y aquí estoy preso, de tu recuerdo Hoy solo triste estoy, hoy solo triste estoy, y atormentado por tu desprecio Sé que en juego yo fui, y ahora soy para ti, algo más que eso Estoy pagando mal, por hacer caso, a tu maldito amor Estoy pagando con llanto y dolor, y hoy mi fracaso será, un eterno final Y aunque digas que no, yo digo que si Dime Dios mío si, que puedo hacer, para olvidarla Para arrancarla de mi, para sacarla de aquí, de mi ser y mi alma Estoy pagando mal, por hacer caso, a tu maldito amor Estoy pagando con llanto y dolor, y hoy mi fracaso será, un eterno final Estoy pagando mal, por hacer caso, a tu maldito amor Estoy pagando con llanto y dolor, y hoy mi fracaso será, un eterno final Música Nadie sabe cuanto tiempo, traía cargando amargura Música Como recuerdo a mi viejo, y sus tantas aventuras Se le volvieron los años, en su rostro, una madeja Y transformó su sonrisa, tan solo, por una mueca Música Si encuentras, en tu camino, a un hombre, que va llorando Dile que a diario en mis rezos, su nombre estoy pronunciando Por señas, tiene ojos tristes, y herido su corazón Música De salto y de pelo blanco, su mirada, puro amor Música Ese señor de las canas, en las buenas y en las malas, siempre supo responder Música Fue pobre allá por su infancia, tuvo un poco de ignorancia, pero la logró vencer Música Y un saludo, para todos los viejitos, queridos, que ya no están con nosotros, pero si lo están Música Si encuentras, en tu camino, a un hombre, que va llorando Dile que a diario en mis rezos, su nombre voy pronunciando Andador, de mil veredas, de pueblos y calles viejas Donde quedaron sus años, donde acabaron sus penas Música Música Su carita era divina, su piel era terza y fina, y coqueto su mirada Música Era norteño su acento, gracioso sus movimientos, y meneadito su andar Música Las líneas de su figura, eran como una escultura, hecha con gran perfección Música Y de rompecorazones, sus ojitos dormilones, moraditos de color Música No quise hablarle de amores, porque dicen que es otro hombre, quien manda en su corazón Música Pero no es impedimento, para decirle lo que siento, por medio de esta canción Música 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 Y en mis locas fantasías, soñaba que fuera mía, desvariaba por su amor Música Y hoy mi corazón se empeña, en soñar a esa norteña, aunque ella no sueñe en mi Música Mas donde quiera que se halle, quiero que sepa que hay alguien, que le canta desde aquí Música No quise hablarle de amores, porque dicen que es otro hombre, quien manda en su corazón Música Pero no es impedimento, pa decirle lo que siento, por medio de esta canción Música 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 Encierra tus perros Juana, que ahí te caigo mañana, cuando empieza a oscurecer Música Ya se me queman las habas, por besarte en la boquita, por hacerte otras cositas, que te van a enloquecer Música Música Cuando escuches el silbido, ese que hemos convenido, le dices a tu mamá Música Que vas con tu primalina, yo te espero allá en la esquina, acabo pa' esa hora, ahora llega tu papá Música Pero amarras tus perros Juana, yo si que eres olvidadiza, el otro día los dejaste sueltos, y me dieron mi corretiza Música Pero amarras tus perros Juana, o si que van a eso el portón, el otro día si quedaron sueltos, me hicieron alas de pantalón Música Música Y cuida tus perros Juana, pero cuida más el perrito Música Ayer tuve un dulce sueño, soñé que yo era tu dueño, no me lo vas a creer Música Hoy vengo rente contento, ofrecerte el calzamiento, ya se me queman las habas, por hacerte mi mujer Música Cuando escuches el silbido, ese que hemos convenido, le dices a tu mamá Música Que vas con tu primalina, yo te espero allá en la esquina, al cabo pa' esa hora, aún no llega tu papá Música Pero amarras tus perros Juana, yo sé que eres olvidadiza, el otro día los dejaste sueltos, y me dieron mi corretiza Pero amarras tus perros Juana, o si que van a eso el portón, el otro día se quedaron sueltos, me hicieron alas de pantalón Música 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 Y un saludo, a mi Durango y pueblo que voy pasando Música Al municipio de Juanas, quiero cantar mi canción Música Música Yo llegué desde mi infancia, a este hermoso lugar Música Música De tierras no muy lejanas, me trajeron para acá Música Yo crecí entre sus chilares, rodeado de mucho amor Música Y sus árboles brutales, alimentan mi ilusión Música Cuando mi vida se acabe, yo quisiera descansar En los hermosos paisajes, de este valle sin igual Ponde sus tierras no frutos, también hombres de verdad Música Por eso mi lindo Juanas, te llevo en el corazón Música Porque en tus tierras hallé, los amigos y el amor Música Música Por tus pueblitos queridos, yo me he podido pasear Música Y conocer a esa gente, que es sincera de verdad Música De de Zarco hasta La Ochoa, San Martín y Villa Unión Música Música Sin olvidar a la joya, que es un puro corazón Música Música Adiós mi Villa Unión Juanas, de Durango eres región Por donde quieras que vayas, te llevo en mi corazón Y donde quieras que estén, cantaré yo esta canción Música Música Me extrañarás, como hace tiempo, yo te extrañaba Música 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 Recordarás, la tarde aquella, cuando te amaba Música Música Tú sabes bien, que me pagaste, con tus mentiras Música Música Y con amor, yo te entregué, toda mi vida Música Y que hiciste, me cambiaste, te olvidaste por un tiempo de mi Y ahora vienes, buscando cariño, que con otro no pudiste sentir Música Y como dijo Diosito, mi sentirás Música Música Cuantas veces, yo te pedí, fuera sincera Música Que si tenías, algún amor, me lo dijeras Música Yo quise darte, lo mejor, de mis quimeras Música Música Lo que nos queda, es soportar, tanta tristeza Música Y que hiciste, me cambiaste, te olvidaste por un tiempo de mi Y ahora vienes, buscando cariño, que con otro no pudiste sentir Música 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 Música